¡Gracias! 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 ¡He lanzado una granada! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Veo a un soldado enemigo! ¡Veo a un soldado enemigo! ¡Vamos a cargárnoslos a todos! ¡Vale! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Venco! ¡Contadlos! ¡Venco, chicos! ¡Eliminémoslos a todos! ¡Dos, chicos! ¡Quierran dos! ¡Acabemos con esto! ¡Venco! 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 ¿A dónde crees que vas, soldado? Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí ahora mismo. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí. 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 No sé a dónde vas, pero será mejor que vuelvas aquí ahora. ¡Vale! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Sniper! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscrbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los cartuchos, tío. ¡Soldado! 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 ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Vamos! ¡Aquí está tu munición! ¡Tenemos que recuperar el control de la situación! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.